Star Wars Battlefront 2 Tenemos juego gratis en Epic Games del 14 al 20 de febrero si no estoy mal y es un triple A, uno muy bueno por suerte Pero si no sabes de que va el juego de Star Wars o si crees que te gustaría pues quédate O si crees que no te gustaría pues quédate que te voy a explicar de que va el juego Empezamos fuerte, el juego es una bestialidad tanto como para jugar solo con amigos Su mayor fuerte es el multijugador que tiene un montón de modos de juegos interesantes Y una variedad muy 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 de verdad muy grande de soldados y personajes para usar Esto lo vuelve un juego completamente variado Pero la campaña es para pasar el rato ok Nada más cumple su función, está bien y ya, nada más, no es lo más memorable de la vida Igual que su modo arcade Lo que sí es muy memorable son sus mapas Me quedo con mi favorito que es el de Scarif Es un mapa gigantesco y bastante activo Tengo que decir que el juego desborda contenido Es imposible que te quedes sin algo que hacer Es imposible que te vayas a aburrir Siempre estarás ocupado en algún modo Así como la variedad de misiones que tiene Una variedad de escenarios de batalla que se ven increíbles Y no solo los mapas se ven increíbles sino sus gráficos Son preciosos, en serio A nivel gráfico es súper realista Así que gráficamente 10 de 10 Hice énfasis en sus muchos modos de juego Pero quiero hablar de uno en concreto El juego de Galactus Assault Es épico, genial Es un modo de juego de asalto como lo dice el nombre Donde debemos pilotar muchas naves de imperio o de los rebeldes Este modo de juego se ve como una guerra Los controles son sólidos y bien pensados Ni hablar del sistema de batalla que también es increíble Y muchísimo más divertido que todo Lo puedes jugar en primera persona si gustas Para ser más inmersivo Puede que alguna vez estés dando vueltas en círculos Tratando de esquivar a un enemigo mientras intenta matarte Pero tráeme que es bastante divertido Si tuviera que decir cosas malas recalcaría lo que dije al inicio La historia es lenta, predecible, muy meh Y para acabar su sistema de progreso se basa en microtransacciones O si no te tomará mucho tiempo tener grandes mejoras para tu personaje Esto nos da como resultado un buen juego Que cae considerablemente en algunas cosas Pero es compensado con muchas variedades y cosas que hacer Contenido en general Que como mencioné no te va a dejar sin nada que hacer Así que dime, ¿lo vas a reclamar de Epic Games? No olvides que puedes suscribirte y regalarme un like Como ven esto simplemente fue una reseña corta y rápida Para que te des una pequeña idea de lo que va el juego Si quieres ir más a detalle te recomiendo jugarlo Ahora es muy buen momento sabiendo que está completamente gratis en Epic Games Store Así que corre a reclamarlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!